En el mar pasado, siempre te he fallado y la cociencia no me deja vivir Dormí con tu marido, ¿no es lo que viene? ¿Cómo me haces esto a mí? Yo nunca ¿Tú no vienes? ¿Qué te parece eso? Claro que son las guapas Te quedes con él, el resto de tu vida ¿Qué pasa Chama? Y que te hagas lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise hacer, no me sé la letra Y es que por todo lo que me ha pasado, yo me siento triste Uy, es justo por lo que yo hice, en el momento me dejé llevar ¿Qué te parece eso a mí? A ver si me hace Pero con emoción ¿Qué dice? Quiero oírte Con emoción, Jenny Quiero que te descanse Que el gasto de tu vida Perdóname, yo no quise hacer eso a mí No sé, quiero que te quejes con él, te suena Amiga es la que te honra Amiga es la que nos daña a mi que slague, no sé te va a traicionar